Bienvenidos a todos. Bueno, como sabéis, hoy hemos estado hablando sobre la situación del par de la libra dólar, sobre cómo afecta el Brexit a todo el mercado británico, cuáles pueden ser las consecuencias de la desaceleración económica en este mismo par. Así que ahora vamos a hacer el análisis técnico que os comentaba también. Por ejemplo, fijaros, la tendencia sabajista de la que os hablaba de abril de 2018 aproximadamente es la que podéis ver ahora mismo en la pantalla. Era una tendencia bastante estable, una tendencia que se aceleró bastante. Fijaros que si acerco un poquito el gráfico, podéis ver cómo efectivamente esa tendencia se ha acelerado y ha cogido bastante fuerza bajista. Entonces, os tenéis que fijar en esta tendencia más acelerada y luego con respecto a niveles clave, niveles importantes a tener en cuenta, vamos a valorar los más importantes de todo. El que yo os he destacado a lo largo del programa, como podéis ver, es el 1,25. Más o menos lo estoy intentando regular bien, ahí lo tenéis. El 1,25 es un nivel importantísimo que el mercado consiguió romper, en el cual hizo un pullback, un retroceso, se ha consolidado en sentido bajista y bueno, pues los objetivos ahora que se están marcando, los objetivos fundamentales, por supuesto, son bastante claros, son unos objetivos que están orientados en el nivel del 1,23.5, que os lo pongo en un momentito, aquí lo tenéis, que es ahora mismo hacia dónde se está dirigiendo el precio. Nivel del 1,23.5, ¿qué es lo que vendría después? Bueno, después ya viene un nivel un poquito más delicado, en un nivel un poquito más complicado, que tendremos que tratar con más cuidado, que es el del 1,21.5. Vale, os lo pongo, más o menos lo tenéis por aquí. El 1,21.5 es tan importante porque, fijaros, si yo echo para atrás, como podéis ver en la zona de 2016-2017, son mínimos históricos que alcanzó el precio y si retrocéis incluso más vais a ver que el mercado nunca había estado allí antes. Con lo cual, entender que poder romper un nivel del 1,21.5 tan histórico es complicado, necesitaría una razón que esté justificada antemano, razones de peso, como por ejemplo, pues que pueda salir de la Unión Europea sin finalmente tener un acuerdo, es decir, cosas que realmente sean de peso. Así que para poder entender si realmente puede romper esto y caería con muchísima fuerza, necesitaríamos que haya alguna justificación importante. De lo contrario, pues podríamos ver perfectamente que el mercado, al llegar a ese nivel del 1,21.5 o a un nivel incluso anterior, en el caso de que la presión le impida a lo mejor seguir bajando, también plantear la posibilidad de que cualquier subida nos llevará a la línea de tendencia acelerada bajista nuevamente, en el caso de que no consiga hacer máximos que sean cada vez más bajos, sino que se empiecen por en las compras y luego, bueno, por supuesto, en el momento en el que veáis un posible apoyo en esa línea de tendencia acelerada, pensar que puede volver a caer, darse la vuelta y bajar, con lo cual volveríamos a aprovechar operaciones en el mercado en venta o luego tendríamos la otra posibilidad que es que el mercado termine rompiendo esa línea de tendencia acelerada, empieza a hacer máximos más altos, así que con mucho cuidado en forma de retroceso, nosotros, por lo tanto, empezaríamos a aprovechar operaciones en compra, aquí ya tenéis los objetivos marcados que nos iríamos planteando y, bueno, luego tenemos un poquito por encima el del 1,27, ¿vale? Os lo marco, pues, de cara a un futuro, si el precio puede llegar a subir, que sería la siguiente zona planteada. De momento vamos a la baja, a la espera que pueda hacer algún rebote en algún nivel de estos importantes que, como os digo, son, tienen un peso fundamental, que en ese caso, pues, con mucho cuidado nuestra línea de tendencia y luego voy a controlar si rebota y vuelve a bajar o rompe y vuelve a subir. Ya sabéis que, no obstante, cualquier duda podéis plantearla a través de la página web de www.jazzfortricefx.com o a través del correo electrónico de jazzfortricefx.com estaré encantada de poderos ayudar y tenéis, bueno, los detalles de la página para saber cómo se escribe y demás, los tenéis también en los detalles en los comentarios de este vídeo. Un saludo a todos, os deseo mucha suerte y hasta pronto.